Este sueño, hoy hecho realidad, empieza hace muchísimos años, cuando la profe Susana y el profe Hugo presentan una iniciativa justamente a raíz de los inconvenientes que surgían cada vez que se creía hacer la práctica de la educación física. Fueron muchos los obstáculos, muchos y no se imaginan cuantos. Pero bueno, hay gente tenaz que le dieron el puntapié inicial y trabajaron un montonazo para que hoy ustedes puedan disfrutar. Esto es para ustedes y por ustedes. Pero no solamente para ustedes, sino para otros chicos que van a seguir viniendo en la escuela. Entonces, a disfrutar de esto, pero también a cuidar de esto. Porque es la única forma en que la escuela pueda seguir brindando a todos cada vez mayores beneficios. Muchas gracias y a disfrutar de esto. Bueno, un poco lo mismo que han dicho todas las otras personas. Chicos, esto es para todos, es de todos y todos han puesto su granito de arena. Esta es una obra que será orgullo de todos. Y como dijo Paula, muchas veces, trabajo de pocos. Pero bueno, ya está, ya tenemos un pedazo hecho. Y para agregar, digamos que para que todo sea mejor, el trabajo que sea de todos, junto con el orgullo para todos. Nada más. Bueno, la verdad es que encontrarme en este lugar, sobre el playón, bajo techo, después de tanto esfuerzo, es realmente algo que me y nos llena de orgullo. Mis palabras son, en definitiva, las palabras de todo el grupo, de los cooperadores, de los que están hoy presentes, de los que forman parte de la comisión, de los que han formado, de alguna manera, en algún otro momento, parte de la comisión, y de los papás que colaboran en cada actividad, o colaborando o cobrando la cooperadora, los que se acercan, los que están para el armado de pastelitos, las empanadas, cada uno sabe. Todas las veces que pedimos ayuda y ahí están. El grupo es grande, somos más de dos en los que trabajamos, pero es un grupo chico, si se ponen a pensar, que pudo lograr semejante gimnasio, de tal magnitud, que va a cambiar en tanto las actividades que se hacen en la escuela. En el grupo pensamos que no solamente, como decía Ana María, se benefician las actividades físicas, los juegos, sino que este nuevo espacio resignifica la escuela. Es realmente la apertura a otros espacios que quedan. Nos sirvió repensar el patio interior, justo con una iniciativa docente y también de los cooperadores. Nos sirve repensar espacios calmos de actividad para los chicos. Nos sirve pensar que con mayor espacio es mejor la convivencia. Muchas gracias y antes que quisiera decirles que, bueno, los números que me pasa el tesorero, hasta ahora esto que ven se ha invertido más de 400 mil pesos, pero todos estos vienen de feria de colectividades, de venta de metro cuadrado, de aportes del PAE y de subsidios del Ministerio de la Nación. De ahora en adelante nos quedan por pagar, digamos, alrededor de 60 mil pesos. Tenemos que seguir trabajando, esperamos que nos acompañen. Y la etapa siguiente, que es la del cerramiento, y creemos que es posible hacerlo, porque hasta ahora la respuesta es muy positiva, así que los convocamos a que se acerquen, a que nos den ideas, que nos den una mano como puedan. Somos un grupo de padres que nos reunimos los martes, los invitamos a que se acerquen a todos los papás que quieran colaborar. Estamos trabajando por nuestros hijos y por todos los niños que van a venir a la Escuela 262. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!